... Vamos a convocar a Enrique Gandolfo, Secretario General de la CTA de la Bahía Blanca. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar ahí. Un gusto para nosotros que hayas aceptado charlar. Sé que andás con poco tiempo, ¿no? Pero el tema que nos interesaba un poco, ¿no? Veíamos, hoy se conoció el índice de inflación, 6%. La semana pasada se conocieron algunos datos económicos muy buenos que marcan un crecimiento en la industria, pese a que estos últimos dos meses se marca una desaceleración de ese crecimiento, pero que en general los trabajadores somos testigos de un enorme crecimiento en la producción que incluso algunos dicen que es superior a lo que fue antes de la pandemia y vemos que eso no se refleja en los salarios. Lo mismo sucede en el Estado, ¿no? Que uno ve que de repente están preocupados por ajustar todo lo que tiene que ver con salud, todo lo que tiene que ver con educación, pero muy poco se hace para apretar a esos sectores que disponen de recursos, que fugan hacia afuera, que hay posibilidades de recaudar sin joder a los demás sectores populares y sin embargo nunca se los toca, ¿no? ¿Cómo ves vos esta situación, esta coyuntura que estamos atravesando hoy? En medio de dos pujas se me ocurre a mí, ¿no? Por un lado, el año electoral, lo cual complica el quehacer del gobierno en relación a su búsqueda de ajustes y por otro lado, el FMI que de alguna manera está cogobernando o cogerigiendo la economía, justamente supervisando que se vaya aplicando las recetas para garantizar el superávit que le permita al gobierno pagar todos los compromisos financieros. Mirá, desde acá la vemos igual, exactamente. Es como si el cuadro que describieras pudiese mostrarla, darlo acá. Por un lado, ese crecimiento que reflejan los números en cuanto a la economía y que acá en Bahía Blanca tiene un claro índice en volúmenes récords de exportación por el puerto de cereales y también de aceite a través de las grandes corporaciones aceiteras y también en la petroquímica. O sea, esa enorme producción de riqueza, por un lado, que además se patentiza en la cantidad de trenes de carga y de camiones que van hacia el puerto y por otro lado, la realidad de la ciudad apenas a 15 cuadras de lo que te describo como la riqueza que pasa por el puerto. A 15 cuadras el cuadro de la falta de viviendas, de la necesidad de ocupar terrenos, de escuelas en malas condiciones, de cierres de salas médicas. Digamos, quizá nunca tan patente, tan dolorosa y tan lacerante las contradicciones del capitalismo, puesta delante de nuestros ojos y en algunos casos con una suerte de naturalización de que las cosas son así. Enrique, perdoname una pregunta. Claro, porque uno, justamente esta naturalización, uno observa como hay un escalón más bajo desde donde poder aspirar condiciones de vida para los trabajadores, para los sectores populares, que parecería que nunca podemos superar ese escalón. La precarización que se está viendo en los lugares de producción, en los lugares de trabajo, incluso dentro del Estado, el monotributismo, la tercerización, la multiplicidad de tareas, da la sensación que pese a que este gobierno garantiza de alguna manera no avanzar en leyes de reforma laboral, pero en los hechos parece que también está garantizando que se expliquen a raja y tabla, como quiere la patronal, esas modificaciones que tienen que ver con las condiciones de laburo y con las condiciones de vida objetivas para las familias de trabajadores. Exactamente, es así lo que nosotros vemos y también podemos... Si ustedes me escuchan bien. Ahora sí. Nosotros vemos que eso se puede patentizar, me pareció que decías. Yo, por ejemplo, en la ciudad, con una enorme extensión del trabajo de cadetería, pero una cosa increíble, pibes y pibas con sus motos, con sus bicicletas, sin casco, sin nada, bueno, laburando a 35 grados de calor, subiendo la loma en... Bueno, y uno dice, estas condiciones de trabajo de estos pibes son condiciones de laburo que tranquilamente podían ser antes de las conquistas de las leyes laborales, ¿no? Bueno, eso como un dato de otros tantos que podríamos citar de la precarización laboral extendida en muchos ámbitos y también en los ámbitos estatales. Digamos, una parte de la planta permanente en condiciones de convenios colectivos y otra que está con contratos a término. Digamos, este cuadro se ha extendido de una manera, inclusive en el sector que yo trabajo, nunca se veía en la ausencia, nunca se veía en la cantidad de pibes, pibas jóvenes, docentes, con laburos precarios a la término. Ahora, todo eso, más la inflación, más la inflación que no para, que se come el salario, que no alcanza cuando ganás un aumento o lo conquistás con la lucha, lo está perdiendo al mes siguiente porque este es el cuadro general, pero lamentablemente la iniciativa política la siguen teniendo los de arriba. Consiguen que se hablen de las cosas que ellos quieren y que no aparezcan cosas tan graves, tan serias como las que estamos hablando o las sesiones en cuanto a la soberanía, el sometimiento al FMI que vos decías, el tema del río Paraná en manos de los grandes grupos exportadores, el tema de acá de la privatización de los espacios públicos cercanos a la costa, absolutamente dominado por las grandes empresas y la contaminación que ello ha llevado a la pérdida de la pesca artesanal, no hay más pesca artesanal en la ría. Bueno, frente a todo este cuadro, nuestras iniciativas de lucha, de resistencia, que por cierto existen, que por cierto están por todo el país, sin embargo no encuentran el canal de articulación y de la articulación en dos términos, la articulación en el término de luchas reales, sindicales y demás, y también de la articulación de esas luchas con un desafío político a un orden que nos condena a más y más padecimientos. Quizás lo más grave, ¿no? Lo invito a participar de la charla, Alberto, ¿no? No sé si tenías algo que preguntar, Alberto. Alberto, me parece que se cayó. Sí, 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 yo lo... Acercate el micrófono porque no te escuchamos. Yo a Enrique le quería preguntar que en su diagnóstico, algo que se ve tan evidente por el puerto de Valle Blanca, por el transporte de las mercancías, de la burguesía, que van a multiplicar la ganancia por todo el país, ¿cómo es que no se ve lo evidente o en realidad cómo están haciendo para que la clase obrera y el pueblo no vean esta depredación a la que estamos siendo sometidos? Que va enlazado a justamente... A qué atribuís. Sí, que de alguna manera va enlazado a lo que planteaba justamente Enrique, ¿no? Esta posibilidad que tienen los grupos dominantes de siempre llevar adelante su política. Enrique. Sí, yo lo que digo es que las líneas de resistencia, para hablarte del último tiempo, las líneas de resistencia frente a este avance de las políticas del capital en general y de la explotación y de la precarización que describíamos, en el último tiempo han estado sobre todo en sectores que tienen que ver con la salud y con la educación en la última parte del año. O sea, resistir desde esos lugares. Frente a políticas que claramente apuntan a vaciar los presupuestos, a reducirlo en línea con lo que el FMI plantea en cuanto a chique de presupuestos, de lo que llamamos presupuestos sociales. Ahí se han visualizado líneas de resistencia. También puedo decir que esa línea de resistencia se ve cada mes o cada semana, a veces en la calle, en los movimientos territoriales que ocupan el espacio público de la ciudad con sus demandas genuinas y claramente determinadas, ¿no? Ahora, si nosotros no conseguimos una articulación más general, a veces nuestras propias actividades y a veces los antismos se vuelven como una parte del paisaje urbano en el cual hoy manifiesta el SUTEBA, mañana la salud y la educación juntos, y otro día los movimientos territoriales. Nuestra capacidad de desafiar esas políticas tiene que articularse, extenderse, encontrar las o pasos comunicantes que nos den una perspectiva de mayor fuerza y de mayor desafío. Creo que eso es lo que pasa. Sí, seguramente... Y lo electoral no creo que ayude demasiado en este sentido, porque las candidaturas, incluidas las que nosotros pudiésemos apoyar, tampoco modifican este cuadro. Hay que apostar a construcciones de abajo, genuinas, permanentes, duraderas, y que tengan capacidad de desafío político de lo que nosotros pensamos. Claro, sí. Hay una cosa que es esencial comprender, que no importa si uno elige votar a la izquierda, al sector más combativo de las opciones diferentes que surjan, si elige no votar o si elige como bronca quedarse en la casa. Lo importante es organizarse. O sea, lo que va a determinar en alguna medida las acciones y los resultados van a ser esa participación y esa organización y esa articulación de los diferentes reclamos que vos venís planteando. Pero es una cosa muy difícil. O sea, es fácil diagnosticarlo, pero la verdad que en los hechos se resulta muy, muy difícil, ya que los trabajadores, en general, especialmente aquellos trabajadores privados, le pesa mucho el miedo al despido. Seguro. Sí, sí, seguro. Es una variable acá. Por ejemplo, tenemos buenos vínculos con el sindicato de los cafeteros, que es un ejemplo de democracia y de participación y de defender duramente sus conquistas, defender la campaña de paga. Pero, bueno, también tiene sus límites en cuanto a hasta dónde llegan esas demandas. Nosotros tenemos acá a nivel local un ejemplo claro de haber construido desde abajo en la Resistencia, que es el subterráneo de Bahía Blanca, que lo recuperamos justamente este año, se cumplen 20 años, y que ha marcado en la ciudad, es una ciudad donde hay fuerte ascendencia de las ideas más conservadoras y demás, un tipo de sindicalismo nuevo, diferente, visible para las mayorías, y que en algún sentido marca un otro modo de hacer sindicalismo, y de hacer sindicalismo y política, porque es un sindicato políticamente determinado, no partidariamente, por supuesto, pero políticamente determinado para cualquiera que piense y actúe en esta ciudad. Esos son pequeños logros que, por supuesto, defendemos a capa y espada, pero que no nos conforman en cuanto al desafío, al orden dominante y a esta política a la que creíamos al principio. Claro, acá en general, en el sector industrial, especialmente en donde yo justamente desarrollo mi trabajo, que es metalúrgico, el sindicalismo corporativo es el que tiene el peso encima de todo el conjunto de los trabajadores, son muy pocos sectores que se animan a desarrollar otro tipo de actividad, pero te voy a pedir como última pregunta o participación, ¿cuáles vos creés que son los ejes más importantes de ese sindicalismo que vos justamente fomentás, el sindicalismo combativo, podríamos decir, ¿qué ejes creés que puedan servir a un compañero que está escuchando que de repente tiene inquietudes y no sabe para dónde, cómo organizarse o para dónde marchar, que debe tener en cuenta a la hora de organizarse? Para nosotros lo primero es la democracia y la democracia entendida claramente como las asambleas, y no solo las asambleas del sindicato, no solo reclamarle a donde corresponda que se convoque asamblea y que se potencie la participación, sino también la asamblea más directa en el lugar de trabajo, desde abajo, desde ese lugar. La segunda es confiar en el protagonismo de la base para tomar decisiones, que las decisiones, la no delegación de las decisiones, no delegar las decisiones en algunos pocos o pocas que determinan el rumbo. Y la tercera es la independencia política, independencia política plena respecto a los patrones, al Estado y también a los partidos políticos. El sindicato, por más que nosotros reivindicamos la política, no tiene por qué ya estar abrochado a ningún partido, atado a ningún partido, incluso aunque el partido que predomine en un sindicato sea el que a nosotros más nos identifique. Creo que esa independencia es fundamental para actuar con capacidad de llegar hacia muchos y hacia muchos, sin lo cual ese ascendiente a veces se achica a muchos, se acorta y no favorece el desarrollo. Y el tercero es no tener miedo a la politización de nuestras acciones, la politización en el mejor sentido, en el sentido de desafiar, de tener política, de denuncia, por supuesto, de nuestras condiciones de trabajo, pero también de quiénes son los responsables, qué sistema es responsable de esta explotación del laburo, de la precarización, del sometimiento al capital imperialista y del sometimiento al FMI. Defender la soberanía también tiene que ser un punto central y por supuesto también en una ciudad como la de Bahía Blanca, por todo lo que dije antes, muy fuerte, cómo este capitalismo también lleva adelante políticas que envenenan el aire, el suelo y el agua de la ciudad y que también también tienen que ser denunciadas y apuntadas. Sí, Enrique Galdolfo, muchísimas gracias, Secretario General de la CTA y de Bahía Blanca, te mandamos un abrazo acá desde La Voz de Obrero y no sé si querés completar alguna cosita más o si no... No, no, solo agradecerles y bueno, estamos ahí al tanto para cualquier otra circunstancia. Gracias. Muchísimas gracias. Abrazo. Gracias. 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 Gracias.